En las últimas horas los bomberos voluntarios de Cali atendieron varias emergencias con animales silvestres. El primer rescate se dio en la Carrera 38A con Quinta E en el barrio Eucarístico al sur de la ciudad, a una serpiente que se encontraba en un depósito de reciclaje en un sótano de una unidad residencial, la cual posteriormente fue entregada al Departamento Administrativo para la gestión del medio ambiente DACMA para su valoración. En horas de la noche en la Carrera 13 con Calle 14 en el barrio San Cayetano en el centro fue rescatada una ave exótica, la cual se encontraba atrapada con las ramas de un árbol y esta mañana fue llevada a las entidades ambientales competentes. Para los dos rescates fue necesario cuatro unidades en cada lugar con una máquina de la entidad, en total han sido 52 emergencias.